Los fantasmas llegaron a la primera ubicación marcada en el vanguardia y planearon su ataque. Si el mapa está bien, los mongoles pasarán por aquí pronto. ¿Quién prepara la trampa? Sí, por eso, porque nos dan un tiempo ahí como para preparar algo. Ahora hay que preparar trampas o algo, déjame buscar algo. Ah, hay unas tumbas acá. Mira, bueno, hay tanques de fuego. Vamos a ponerlo aquí para prenderle la vida. Cuando vienen, le disparo... ¿Tienes arco tú? Ok, mira, hay un tanque ahí en la entrada. Si vienen, le disparo el tanque. Lo puse ahí. Adelante de los pinchos. Ya los... Vienen, vienen. Lo puse bastante, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡No me hagas! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! Los fantasmas vencieron a mongoles y demonios, pero había más enemigos en el horizonte. Sí, acabo de sacar una tumba, pero voy a perseguir un tanque de estos de explosivos, que eso le da mucho daño, pero no lo encuentro. Estoy buscando, a ver, acá hay otra tumba, si quieres vamos a ver. Aquí encontré un tanque, encontré, encontré uno. Acá. Los fantasmas oyeron que se acercaba el resto de la caravana. Vengan, cabrones. ¡Ajá! ¡Gracias! Me vio uno. Cuidado por traba. Ya, cubrí con la granada. ¡No! Cuidado por trabas o sea. Ya que no se hagan. ¡No, ya que no! ¡Ok! ¡Gracias! La granada. ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Amenos de Inacto! Te confundes a veces porque te pareces a uno de ellos. Sí. ¡Gracias!